El mejor pádel internacional regresará a la ciudad entre el 17 y el 24 de marzo de 2019 con una nueva edición de World Padel Tour. Los concejales de deporte Javier Merida y Hacienda Manuel Osorio y el director del torneo en España Luis Torres han presentado la cita que se celebrará en el Real Club de Padel de Marbella fase previa y en el Palacio de Deporte Sanpedreño Elena Benite fase final contando con las 96 mejores parejas masculinas y 59 femeninas del circuito mundial. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Todo el placer de compartir esta rueda de prensa con Manuel Osorio, el concejero de Hacienda y con Luis Torres, presidente de World Padel Tour. Gracias a los clubes, a la Federación Andaliza, a la Federación Española, gracias al Real, gracias a Guillermo, por su empíjole, si no, no hubo visto la vuelta, la vuelta, algo que no se puede decir nunca de Marbella o de Santoro, que no es el Padel Profesional. El Padel Profesional, el Padel, sin ser profesional, o bueno, nació realmente la primera pista fue a la ciudad de Marbella, en el 2020. Tenemos una sonera y una antigüedad en este aeropuerto como no hay en todo el mundo, que realmente fuimos casi los impulsores y los inventores, aunque se inventó en México, pero nada, sí que fue la primera pista de Padel en la que se construyó bien en Inglaterra y el Padel. Se han realizado multitud de eventos en Marbella y en Santoro, relacionados con el Padel, muchos torneos profesionales, muchos circuitos, y la verdad que es un orgullo, es un orgullo para cualquier ciudadano, cualquier jugador de Padel en este caso, volver a poder disfrutar del Padel Profesional. Como ya sabéis, en esta presentación vamos a presentar el World Padel Tour, que a partir de un año que viene, hemos firmado con el Ayuntamiento de Marbella en la provincia de San Pedro, con el World Padel Tour, en este caso, para acelerar tres ediciones del Padel Profesional aquí en Marbella. Se aceleró la primera aquí en Santoro, en el Padel en Inglaterra y en la continuación, pero bueno, ya siguen realizando las siguientes en diferentes ediciones. En primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias al Ayuntamiento de Marbella, a la tenencia de San Pedro de Alcántara por conseguir que el Padel vuelva a estar en esta ciudad. Para el World Padel Tour, y para mí, es un hito, es llegar a conseguir lo que llevábamos buscando desde hace mucho tiempo. El Padel World Padel Tour ha crecido en los últimos años, estuvimos aquí en el año 2014, pero queríamos fidelizar la prueba en una ciudad como Marbella, que aquí empezó todo, como decía Javier. Y aquí tiene que seguir todo. Es decir, nuestra meta es seguir en Marbella, porque consideramos que es la ciudad más importante de España para World Padel Tour. Simplemente por el hecho de que, como decía antes, aquí empezó todo. Ese sería, para mí, el titular de esta rueda de prensa. ¿Qué es World Padel Tour hoy? Pues World Padel Tour ahora mismo es un evento que genera un impacto directo sobre la ciudad que visitamos de un millón y medio de euros, con más de dos millones de visualizaciones a través de televisión y del streaming de World Padel Tour en cada evento. El Padel, y aquí está representado por la Federación Andaluza por TV, mueve ahora mismo 5 millones de usuarios en toda España, de los cuales 1,7 lo realizan semanalmente. Se ha convertido en el segundo a nivel nacional. Por lo tanto, estamos hablando de que después del fluido, el Padel es el deporte más importante en este país. Y algo más importante todavía es que el Padel es un producto, como hablábamos antes, que nació aquí, que es de Marbella, aquí de España, es un producto male en España. Y lo que tenemos que hacer es internacionalizarlo y hacerlo crecer. Poco más me queda decir que estoy terriblemente contento de esta rueda de prensa, que estoy terriblemente contento de poder estar tres años en Marbella, que espero mucho más, que no se quede en esos tres años y que materialicemos por fin ese acuerdo a perpetuidad, porque aquí empieza todo y aquí tiene que seguir trabajando ese todo. Muchas gracias a todos y os mando un abrazo. Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que poco se puede añadir a los datos a nivel técnico que nos pone en este caso Luis y en este caso Javier al corazón, a los datos del corazón, yo sí decir en este caso quizás algo. Esa lucha y poner en valor el trabajo de Guillermo, que quizás Guillermo, nuestro compañero Guillermo, es el que tendría que haber estado sentado en esta silla y no yo, porque él ha sido el que trabajó desde un primer momento para conseguir esa ilusión, ese sueño de que el padre a nivel mundial vuelva a sus orígenes, vuelva aquí a Marbella, a San Pedro de Alcántara. Esa apuesta pasó, ese esfuerzo se tradujo en que, bueno, en que de estos tres años primero tenía que caer San Pedro, ¿no? Tenía que caer San Pedro porque yo creo que ese esfuerzo, ese esfuerzo se tenía que traducir de alguna forma y así se hizo, ¿no? Yo creo que San Pedro seguro, estoy seguro y convencido de que va a estar a la altura, Marbella, por supuesto, San Pedro de Alcántara, de que va a suponer un reducido y de que, por supuesto, cuando digamos que se vea lo que se consigue, el impacto, lo que genera, el movimiento. Ya tuvimos la oportunidad de ir en el último encuentro que se hizo aquí en nuestro municipio vecino y vimos lo que era aquello. Nosotros, evidentemente, no ayudábamos en eso. Y yo desde aquí te puedo decir, no, no lo sé, nos queda en este caso poco tiempo de gestión, en este caso a los compañeros que estamos aquí ahora. Pero de nuevo, si se repite, si se repite y en este caso estamos nosotros gestionando el municipio dentro de esos tres años, o tiempo en seguro, que esto no se irá de aquí. No se irá de aquí porque creo que es una apuesta en valor de Marbella, de San Pedro de Alcántara, y que, evidentemente, si hacemos cada dos tres, el que hace cuatro, ese es para nosotros tres. Eso está hecho, ¿no? Eso está hecho. Pues lo he dicho, animar desde aquí ese impacto poner a Marbella, a San Pedro de Alcántara, ponerlo, en este caso, el año que viene para marzo, del 17 al 24, si no recuerdo mal la fecha, del 17 al 24, donde incluso las premias se van a hacer aquí, tenemos que decir también, datos que me dan, que la mayoría de esos clubes, ¿no?, de primera línea, están aquí en San Pedro, eso tiene que decir algo, que aparte, la cosa fue en Marbella. En San Pedro pusimos algo más, ¿no?, pusimos algo más. De los inicios, y de eso sabes tú un rato, ¿no? Sabes tú un rato, ¿no? Pero bueno, saber que esas premias se van a hacer aquí, que eso va a generar muchísimo más movimiento, va a generar un circulante de personas y de personas, bueno, y de ese movimiento de lo que queremos nosotros, ¿no? Desde aquí animaros a Javier, a Guillermo, en este caso, que no lo tenemos delante, pero está por aquí, y en este caso a Luis, a apostar a hacerlo fuerte, a hacerlo grande, y nosotros apostaremos para que eso tenga muchísimos más años y muchísima, bueno, más repercusión, si claro, para que esto vaya a muchísimo más. Así que, poco más que decir y ponernos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, o alguna pregunta. Había una cosa importante. Una cosa importante que se me olvidaba. Marbella va a ser la prueba que abra el circuito, como bien decía Manolo, del 17 al 24 de marzo, es decir, las pruebas jugarán en el Real Club de Padel de Marbella, y luego la fase final en el... con dos pistas, vamos, con dos pistas, como el formato que hemos hecho este fin de semana en Dulegao, en el Palacio de los Deportes, en el Avento, y sobre todo es, como bien decía Manuel, la cantidad de gente que va a mover, entendamos que nosotros el Master Final lo terminamos en diciembre, y hasta la primera prueba que se va a discutir no hay circuito, por lo tanto, Marbella será esa prueba, después de tres meses, la que albergará ese evento, con la cantidad de turismo deportivo que se mueve en ese aspecto. Perdonad por el dato que se me había olvidado. Bueno, yo creo que poco más, ¿no? Y decir que esto es lo que venimos buscando desde la gestión que se está haciendo a nivel deportivo, a nivel cultural, romper esa desestacionalización que se consigue en este caso, ¿no? La cantidad de personas que pueden venir ahora, hemos visto ahora que estos eventos deportivos mueven muchísimo, mueven muchísimo. Estamos viendo el 4-Day Walking también que hubo hace una semana, que también mete a cientos de personas, y nos meten momentos claves que son claves para nosotros, y creo que claves para todo el mundo. Así que esto tiene que convertirse en un tradicional, hacerlo en un continuo, y la verdad es que, bueno, procuraremos que sea así a futuro, y que, bueno, y que el World Paddle Tour vaya, sea, bueno, la leche, como se dice normalmente, ¿no? No sé si quiero añadir algo más, Bueno, y si no, si tienen alguna cuestión, alguna cosa, pues aquí estamos. Muchísimas gracias.